hola amigas amigos cómo están qué tal hoy prepararé menestra unas ricas lentejas ya acá tenemos 400 gramos de lentejas bien primeramente vamos a dar una lavada y luego vamos a poner en una olla con agüita y lo vamos a dejar que hierva por cinco minutos luego vamos a cambiarlo por otra agua hervida bien entonces comencemos luego les voy a indicar los siguientes ingredientes bien acá tengo ya un poco de agua y vamos a agregar las lentes y ahí vamos a dejar que hierva por cinco minutos y lo vamos a cambiar por otra agua bien ya pasaron los cinco minutos y vamos a cambiar por otra agua y en ahora vamos a agregarle agua hervida que ya tengo listo y vamos a poner una hojita de laurel son dos pequeños los dos va a poner eso es para que pueda quitar un poquito el olor de lenteja bien entonces vamos a dar los ingredientes para esta rica lenteja que estoy preparando primeramente acá tengo una papa blanca mediana cortada en cuadraditos si ustedes no quieren agregar la papa no hay problema bien también vamos a necesitar para el aderezo acá tengo una cebolla mediana cortado en cuadraditos una cuchara de ajo molido acá tengo dos tomates medianas maduros sin pepa lo y licuado ya para el aderezo media cucharita de comino y un cuarto cucharita de pimienta estos condimentos es al gusto de cada persona ya también vamos a usar media cucharita de párpica ya bien entonces comencemos con la preparación también orégano y sal al gusto bien entonces comencemos primeramente voy a agregar las papas bien ahí va hirviendo las lentejas ya entonces voy agregando las papas también solamente si ustedes desean agregar si no normal que sigan viendo las lentejitas hasta que se cocine por completo ya entonces va a hervir junto con la papa las lentejas bien mientras voy haciendo el aderezo bien amigas acabo de agregar la cebolla también vamos a agregar los ajos ahí vamos a dejar que se dore un poquito la sal vamos a poner cuando ya se cocinó la lenteja por completo solamente vamos a aderezarlo sin sal hay que se dore bien bien vamos a agregar la pimienta y el comino y también vamos a agregar la pálpica ya media cucharita para que de color a nuestra lentejita pero si no tuvieran este el cimentón o pálpica simplemente pueden agregar una cuchara una cuchara de aquí colorado así pancana y vamos a dejar que siga dorándose un poco más y vamos a agregar el tomate licuado la sal vamos a poner al ya al final cuando las lentejitas estén bien cocidos ya y al final ahí vamos a dejar que se cocine por completo si ustedes ven que está espesando simplemente hay que agregar un poquito más de agua caliente bien y ahí vamos a dejar que se quiere hasta que se cocine bien vamos a ver cómo van las lentejitas un ratito la tapa se va cocinando así como ven en fuego medio ya despacio se va cocinando mientras yo voy avanzando con los demás preparativos preparativos como el arroz estar lavando el pescado ya así hay que se vaya cocinando con lentitud todavía falta bien amigas amigos ya está la lenteja vamos a agregar entonces la sal un poco de sal y también voy a agregar un poquito nada más como media cucharita de sazonador listo vamos a dar una movida listo listo acá tengo la hojita de laurel que lo vamos a retirar lo vamos a retirar vamos a apagar la cocina porque ya está listo bien amigas entonces ahí vamos a dejarlo por 5 minutos ya luego sirvo un plato de presentación las lentejitas se me cocinó solamente por 25 minutos se cocinó rapidísimo bien entonces ya vuelvo en un momento bien amigas amigos plato servido así me quedó el rico lentejas con pescado frito y suave arroz aquí está con su ensalada de cebolla también lo está acompañando con su refresco de agua de gelatina muy rico bien amigas también les invito a que ustedes lo preparen esta rica lentejita porque está buenísimo también les invito a suscribirse a mi canal y denme una manito arriba muchas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias